Hola chicos, ¿cómo están? Buen día para todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta clase que se llama Artes Visuales. ¿Sí? Para el día de hoy les traje una actividad muy bonita donde nos vamos a divertir utilizando todos los colores que a nosotros tanto, tanto nos encanta utilizar. Vamos a aprender hoy jugando los diferentes tipos de líneas. Sí chicos, prestamos atención a los siguientes listados de materiales que vamos a necesitar para esta actividad. TEMPERAS Un limón o una naranja Un plato de plástico Un vasito con agua Una fuente o un tupper Y una hoja en blanco Pongo un poquito de agua sobre el plato En ella, coloco la tempera Luego, pongo el limón y lo empapo de pintura Coloco el papel en la fuente o el tupper Luego, el limón sobre la hoja Y por último, hacemos rodar El limón por toda la hoja ¿Sí? Formando así diferentes tipos de líneas Una vez que termino con un color Limpio el limón Y cambio de color Para así mezclar la hoja Con distintos tipos de líneas ¿Sí chicos? Bueno chicos, espero que se hayan divertido con esta actividad Es muy linda Es muy fácil de hacerlo Yo me quedo con mi trabajo Y ahora es el turno de ustedes Para hacer su tipo de línea ¿Sí chicos? Nos vemos en la próxima clase Adiós ¡Gracias!